Muy buenos días a todos, son las 7 de la mañana de este viernes 26 de julio. Mi nombre es Costello y esto es Última Hora. Esguerrilleros fugitivos de las FARC están en Venezuela. El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez aseguró que los esguerrilleros de las FARC que están fugitivos se encuentran en Caracas y están participando del foro de Sao Pablo. El foro de Sao Pablo es un encuentro de partidos y grupos de izquierda y centroizquierda de la región. Precisamente la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, otorgó permisos a 12 jefes de las FARC, Carlos Antonio Lozada y Rodrigo Granda, para que pudieran asistir a este evento, que se realizará en Caracas del 24 al 28 de julio. Sin embargo, según dijo Uribe, a este encuentro no solo estarían asistiendo los miembros de las FARC que tienen permisos, sino aquellos que hoy se encuentran fugitivos. ¿Dónde está Márquez? ¿Dónde está Santrich? ¿Dónde está el Paisa? ¿Quiénes de ellos, de los del ELN y todos los reincidentes de las FARC están hoy en Caracas? Y lo digo porque hay información e información seria, aseguró Uribe. El exmandatario aclaró que no tiene ningún problema con que los miembros de las FARC que están en el Congreso y están comprometidos con la paz viajen a Caracas. ¿Por qué pelean Paloma Valencia y María Fernanda Cabal? Una tensión se ha vivido en los últimos días entre las senadoras por el Centro Democrático, Paloma Valencia y María Fernanda Cabal, alrededor de la próxima presidencia de la Comisión Primera del Senado. Mientras que la mayoría de las comisiones del Congreso ya eligieron sus directivas para el año legislativo que comenzó el pasado 20 de julio, esta célula legislativa aún se debate entre un hombre del Centro Democrático o la posibilidad de elegir a alguien de otro partido político. Las elecciones fueron aplazadas para el próximo martes. Según los acuerdos entre los partidos políticos realizados hace un año, cuando comenzó el periodo del actual Congreso, el segundo año de sesiones ordinarias le corresponde al Centro Democrático, presidir la Comisión Primera del Senado. Esa célula legislativa es de gran trascendencia en el Capitolio, tomando en cuenta que por ella debe pasar varios proyectos relacionados con asuntos políticos. Sin ir más lejos, la iniciativa de doble instancia retroactiva que presentó esta semana, el uribismo, debe comenzar su trámite por esta comisión. Por ello, la elección de su presidente para este año legislativo no ha sido una tarea fácil, pese a que está acordado que esa dignidad le corresponde al uribismo. Este hecho ha generado una puja en el interior del Centro Democrático, ya que, según lo había decidido la bancada, la posición sería para el senador Santiago Valencia, algo con lo que Paloma ha demostrado sus objeciones. A través de su cuenta en Twitter, la congresista uribista ha manifestado que, aunque está dispuesta a acatar las decisiones del partido, no está de acuerdo con el mecanismo de selección que se escogió en el interior de su colectividad. Paloma Valencia señalaba en Twitter, Me parece poco democrático el mecanismo de selección del candidato del Centro Democrático a la presidencia de la comisión primera que impuso Charo Guerra, donde el único voto posible es el de María Fernanda Cabal. Por eso pedí la votación de la bancada, pero acato por mi partido. Su colega y compartidaria María Fernanda Cabal manifestó extrañeza por la posición de Paloma y defendió la elección de Santiago Valencia como el candidato del partido para ocupar la presidencia de la comisión primera del Senado. Estoy extrañada con la actitud de Paloma Valencia. Mi voto por Santiago Valencia era un compromiso desde hace dos meses y ella lo sabía. Siempre he votado apoyado a mis compañeros y estoy convencida que Santiago lo hará bien. Todos merecen una oportunidad. ¿Por qué tanto ruido? Posible incumplimiento El otro lío por el que no se ha podido elegir presidente de la comisión primera del Senado fue la posición del senador por la U, Roy Barreras, respecto a los acuerdos entre los partidos políticos que indican que el Centro Democrático debe ocupar esa posición. Esta semana, Roy Barreras afirmó que la mitad o más de esa comisión no tiene nada que ver con los acuerdos y que en el Congreso no había una bancada de gobierno ni coalición sólida que sustentara lo pactado. Nosotros estamos tomando decisiones en áreas del buen funcionamiento de esta comisión, afirmó el congresista por la U. Esta posición y el hecho de no haber elegido presidente todavía, como ya lo hicieron la mayoría de las comisiones del Senado, hacen pensar que los votos para elegir a un uribista en esa dignidad están medio embolatados. Si no es elegido como presidente de la comisión primera del Senado alguien del Centro Democrático, los acuerdos entre los partidos políticos para las mesas directivas de los cuatro años de congresistas están enrotos, lo que significa que para el tercer año de decisiones ordinarias, el cual comienza el 20 de julio del año 2020, se debe barajar nuevamente y tomar decisiones. Radican proyecto de ley para establecer política migratoria colombiana. Con una migración constante, especialmente de la población venezolana, que ya casi llega a un millón trescientas mil personas en estado regular, se hacía urgente el establecimiento de una política migratoria más robusta e incluyente en Colombia. Por eso, este martes, el canciller Carlos Holmes Trujillo radicó personalmente ante la Secretaría del Senado un proyecto de ley migratoria para establecer la política que se ejecutará sobre este tema. El proyecto contiene conceptos que se habían puesto en el centro del debate con la migración venezolana, como la apatria, el derecho a la unidad familiar. También compromete a la Cancillería a mejorar los registros existentes de los colombianos residentes en el exterior y la regularización de los extranjeros. Este último tema es uno de los más sensibles, pues si bien la migración venezolana es la de más alto impacto en Colombia, el país recibe desde hace décadas migrantes de todo el mundo, especialmente de algunas zonas de África y América Latina. El Estado colombiano establecerá los alineamientos y políticas de fomento de la migración ordenada para mitigar los efectos negativos de la inmigración irregular, la trata de personas, el tráfico ilícito de personas y la migración de niñas y niños y adolescentes no acompañados irregulares, que incluya un sistema de alertas tempranas, dice el proyecto. Además, incluye un apartado que podría ser la respuesta para la población venezolana, por ejemplo, que aunque podría ser susceptible de tener estatus migratorio regular por las condiciones de su país, no lo tiene. El Ministerio de Relaciones Exteriores y la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia en el ámbito de sus competencias adoptarán los criterios para la asistencia a las personas, que a juicio de las entidades así lo requieran, pudiendo emitir los documentos y o permisos de permanencia temporal o residencial pertinentes y autorizar el ingreso, salida o permanencia de extranjeros en Colombia sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta ley, cuando las circunstancias especiales de un país o nacionalidad lo hagan necesario. Asimismo, el artículo incluye principios y definiciones, entre otras, sobre los derechos y obligaciones de los migrantes, el procedimiento sancionatorio por incumplimiento de la normativa migratoria, los términos de la protección internacional a los extranjeros en el país, pasaportes y visados, la nacionalidad colombiana, los trámites y servicios migratorios. Este proyecto de ley de alguna manera responde al COMPES 3950 de noviembre del 2018, que definió la estrategia para la atención migratoria venezolana. En rueda de prensa, Holmes afirmó que este proyecto busca cambiar la forma en la que Colombia percibe la migración. La política migratoria de Colombia se enfoca durante muchos años en la atención de colombianos en el exterior y en los mecanismos necesarios para su integración y vinculación con el país. Colombia sigue siendo primordialmente un país emisor. No obstante, en lugar de recepción y tránsito de miles de ciudadanos extranjeros, incluyendo ciudadanos venezolanos que en los últimos años han ingresado en busca de mejores condiciones económicas, asistencia y protección ante la grave situación política y social que atraviesa el país. Estamos en un momento en el que el número de venezolanos ha llegado a 1.300.000 personas, siendo la segunda migración más grande en número y la primera en tasa de incremento del fenómeno, afirmó el canciller. De acuerdo con Holmes Trujillo, esta ley no solo pretende dar respuesta a temas de documentación, refugio, acogida, entre otros, sino que eleva la necesidad de adecuar la normativa migratoria vigente a las dinámicas del país en términos de seguridad, convivencia y derechos y deberes de extranjeros en el país. Haciendo un estudio, nos dimos cuenta de que la política migratoria del país está dispersa en varias leyes y decretos reglamentarios que regulan los diversos aspectos de los fenómenos, pero sin un hilo conductor común ni una apropiada coordinación dentro de lo que regula. Adicionalmente, dentro de las bases del Plan Nacional de Desarrollo, se quieren adoptar en el país nuevas políticas públicas que están trazadas en el marco de este proyecto que presentamos, explicó el jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores. El documento elaborado bajo la coordinación de la Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares y Servicio al Ciudadano de la Cancillería contó con el trabajo del DANE y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Ahora, el proyecto de ley deberá surtir el proceso dentro del Congreso. Serán dos debates en el Senado y dos en Cámara, pasando primero por la Comisión Segunda y luego a plenarias. Eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar.